El 5 de octubre tuvimos un porcentaje de un 35.37%, mientras el 6 de octubre tuvimos un 62.87% y el día 7 de octubre un 41.25%, dando un total de un 46.42%, totalmente ha sido bajo, ha sido bajo este mes para la provincia de Pastaza. ¿Esto se debe al cierre de las vías? Por supuesto, y gracias señor periodista, esto se debe al cierre de la vía Puyo-Tena, el día domingo la vía Puyo-Tena, también de la vía Puyo-Baños, que cerraron en el sector del Río Negro desde las 10 de la mañana, el día sábado, efectivamente, y el domingo pues que hubo la...